Hola, mi nombre es Mauricio, tengo 17 años, tengo aproximadamente unos 4 años y medio patinando. Soy de Guadalajara y los de Relax vinieron hoy a grabarme. Pues lo que más patino regularmente son bancas, pues me gusta que tenga piso bonito así, y así donde puedas pasear. Los lugares que más me gusta para patinar aquí en Guadalajara son unos camellones que hay en López Mateos, aquí en el Club de Leones, donde patino diario, son unas cuadras de mi casa, y pues casi siempre patino con mis amigos.